El tema de los conductores privados por medio de plataformas digitales continúa siendo polémica para el Estado. Aquí la historia. El movimiento por parte de conductores de servicio de transporte privado a través de plataformas digitales en contra de los lineamientos integrados por la Ley del Estado de Baja California, desde el día 21 de julio comenzaron a recolectar firmas para así imponer un amparo colectivo. Jesús Mercado, uno de los tantos conductores, expresa sus inconformidades. Pues mira, nos quieren imponer, hay cosas con las que sí estamos de acuerdo y cosas con las que no. De hecho la regularización sabemos que es buena para nosotros, ¿no? Sabemos los pocos beneficios que tiene que nada más son poder trabajar en todo el Estado, fuera de eso no hay ningún beneficio. Pero, pues, gafete para el conductor no hay problema, al final de cuentas la aplicación ya muestra todos nuestros datos al usuario, ¿no? Bueno, este, revisiones mecánicas del auto le decimos que sean un poquito más ligeros porque las unidades son de vehículos, modelos recientes. Entonces el antidoping, el antidoping dijimos que sí, no había problema, hay un curso donde nos, como que nos sensibilizan cómo conducir, pero pues realmente ya tenemos licencia de conducir, al principio querían exigirnos licencia para chofer, le decíamos nosotros que no somos transporte público, fuimos a lo mismo, logramos que la quitan. Por otro lado, Alejandro Flores Navarro, coordinador estatal de delegados del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, comenta lo que implica y cómo es que esto beneficiaría a todos. La idea es muy sencilla, sencillísima, es la misma documentación que entregaron a la empresa con la que están laborando, ya sea una, dos o a veces a tres, laboran en diferentes, el mismo conductor, ellos, esa misma documentación, la van a tener aquí, vamos a verificar el padrón que nos dio esa compañía con la documentación, ver si eres o no eres o no eres o no, ok, perfecto, sas, 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 se va a digitalizar, hablando del mismo siglo XXI, todo eso se va a digitalizar y esta va a ser la primera y última vez, o más bien la última vez o más, donde ellos presenten copias y originales de documentación. Ya llegamos aquí mismo a la ley, lo que vimos en la reglamentación es, se les va a cobrar una por las diferentes aplicaciones que tengas, unos tienen promedio dos aplicaciones, se manejan en dos diferentes compañías, pero hay unos que tienen tres, otros que tienen uno, tú vas a pagar uno, dos o tres que tengas, diferentes aplicaciones, los que tienes en cuatro o cinco, que para allá vienen, no hay problema, tú nomás pagas el registro en una y te sirve para todo. También resalta que la seguridad es la palabra clave, que no pretende otra cosa más que la seguridad de todos los bajacalifornianos. La seguridad para que Ashley sepa que la persona que lo va a llevar de origen a destino conozca a ciencia cierta quién es la persona que va atrás del volante, porque ahorita no sabemos, posiblemente nunca en su vida va a cometer cualquier irregularidad, pero necesitamos saber cómo, por obligación que tenemos baja la constitución como gobierno, obligación y responsabilidad de saber de la seguridad de los bajacalifornianos, desde el chofer a el pasajero, a los dos nos debemos. Mientras tanto, el día de ayer jueves 30 de julio del año en curso, se nos notificó que conductores de servicio de transporte por plataformas digitales, lograron frenar la ley de movilidad con el amparo colectivo en contra del gobierno del estado, por un tribunal federal. Esto mientras se resuelven otros puntos de la misma. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informo para El Imparcial, Ashley García.